Que lo disfruti pa' que te enamore, que tu marido no guarde el rincón Es la medicina pa' todos los dolores del corazón y esto es pa' ti Que lo disfruti pa' que te enamore, que tu marido no guarde el rincón Es la medicina pa' todos los dolores del corazón y esto es pa' ti Que lo disfruti pa' que te enamore, que tu marido no guarde el rincón Es la medicina pa' todos los dolores del corazón Hace falta que bailes mi ritmo caliente así que mueve los pies Me rea, me dice tanto que hasta con ropa todo se ve Si la vida te dice dale como es posible que digas no Aprovecha las alegrías y ve la vida como adoro Si eres tan loca, te aconsejo mami que muevas la boba Sabes tú muy bien lo que me alborota Recuerda que estamos en la pista y no pasa nada porque estamos en ropa Recuerda que te aconsejante, te aconsejo mami que te da boug Recuerda que te aconsejante, te aconsejo mami que cool Sabes que te aconsejante, te aconsejo mami Recuerda que te aconsejante y no pasa nada que me dira ¡Gracias!